Qué rico café ecuatorial, lojano parece, pero si sabés qué me da ahorita, Che, una rica y deliciosa colada morada. ¿Qué quieres, una colada morada de la sierra o de la costa? Yo te diseño. Hazle bien, Che, no me tomas cuenta. Si yo tengo más de 21 años, ¿quién en el Ecuador? Se está bravo. Ponte pila, Pepilucho, lo más importante es el acaso. Está compuesto por cedrón, hierba, luisa, taco, cola de caballo, arrachá y hoja de naranja. Percibe sus aromas, que son la base inicial para nuestra colada morada. Che, la colada morada forma parte importante de nuestra cultura, la de todos los ecuatorianos, ya que el 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos. Esta es una bebida ancestral, que se tiene registro desde antes de la llegada de los españoles. ¿Qué más le agrega? Clarego canela, clavo olor, pimienta dulce, aní estrellao, ispingo, harina de maíz morado. Recuerda que si te cedes de este ingrediente, te puede quedar espesa. Para eso le aportamos mortiño, donde nos aporta sabor y color a nuestra colada morada. Perfecto. Mira Pepe Lucho, ¿sabía que los españoles católicos en tiempo de la colonia agregaron a la preparación azúcar, canela, mortiños y otros ingredientes? En un minutito tendremos listo ya nuestra colada morada. Mmm, me recuerdo a mi infancia. Los pueblos ancestrales practicaban esta ceremonia para recordar a sus seres queridos que habían partido al más allá. Y elaboraban un ritual con maíz morado y sangre de llama, para ofrecer a las divinidades y compartir con la comunidad. Tradicionalmente acompañadas con huevos de pan, que son figuras de harina de trigo en forma de muñeca. ¿Y viste? ¿Aprendiste o no aprendiste? Che, usted ya es ecuatoriano. ¿Dónde le hacemos algo a tallarín? Disfruta esta bebida ecuatoriana, comparte en familia y mantengamos en la memoria a los que ya no están.